¿Qué es lo que se hace? Y esta es la de 8 Y yo soy Eduardo Ruiz Gil y con Lourdes Mendoza ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Y Horacio Villalobos La verdad, platicamos rico antes del programa Para calentar motores Hasta que llega el productor y ya tiene que hacer Ya sabes Cuando se presenta No, es un buen productor Es el mejor de todos Es el mejor productor del universo Mundial, del mundo mundial Y su nombre es Sergio Pérez Grobas Si lo encuentro en la calle, salúdelo Es amistoso, muy amistoso Se acaba de cortar su pelito Se ve rete guapo, más joven No, y si es una base que le quedó preciosa ¿Todo que una base? ¿Qué no se hizo base? Vea, así empiezan los chismes ¿O qué la canción? Se ve muy bien No trae base Yo lo veo igual que siempre No, 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 ya, fíjate bien lo tiene más chinito Más quebradito Sí se ve muy bien Bueno Bueno, es la de ocho Vámonos ya a los temas A ver si no es el último programa Por lo que acabas de decir No, es homenaje mía Nos va a aplicar la censura, Sergio La censura A ver Digo Lourdes empezó Ya es que en este país no existe la censura Más que la del productor No, sí existe Luego te cuento lo que pasó en Monterrey Ah, no, sí, ya lo sé Yo no voy a manejar mi programa eso Ok, gracias, gracias Yo también te voy a echar Gracias A ver, Lourdes La de ocho tuya La mía de ocho es Llegó el momento La mía de ocho es Caminito de la escuela No Están ustedes como que muy breves hoy Es que son balazos Son balazos Bueno, el mío es el mejor balazo ¿Cuál? Apestados Eso lo serás tú, fíjate Nosotros Es el encabezado Ah, pensé que nos estabas diciendo así Ustedes siempre se proyectan con lo que digo No, la mula no era arisca ¿Los palos la hicieron, Ruiz Kili? Yo nunca lo sé agredido No No Apestosos Bueno, ¿qué es mejor? ¿Apestoso o apestados? ¿Qué prefieren? Apestados Apestados ¿Prefieren ser unos apestados? ¿No te la anotan oíamos nosotros? No, pero ya que te la pusiste Bueno, ándale ya No, esto es en defensa de nuestro productor A ver, apestado A ver, apestado les voy a decir por qué Porque hay tres estados de la república Que dos diferentes fuentes Han anunciado Que son pésimos para hacer negocios Me refiero a la primera fuente Que es Proviene de un International Council of Shopping Centers Alright Consejo Internacional de Centros Comerciales Que dicen que de los 38 nuevos complejos comerciales Que este año se van a construir Con una inversión de 250 millones de pesos Ninguno Ninguno en tres estados Que para mí son estados fallidos Que son Guerrero Michoacán Y Oaxaca Los digo en orden alfabético Para que ninguno se sienta Ok, perfecto Entonces, es la primera nota Esto es dinero que no va a llegar Empleos que no se van a generar Y riqueza que no se va a distribuir Por supuesto ¿Por qué? Porque realmente no hay gobierno En estos tres lugares Pero después me encuentro Otra nota Que proviene de una asociación Llamada Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Sí Ellos dicen que gracias A que se eliminó El régimen de pequeños contribuyentes Y los trataron de incorporar A todos al régimen fiscal Pues ellos dicen Que gracias a eso Han cerrado 30 mil tiendas Tienditas 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 de la esquina De abarrotes Las misceláneas Sí, exacto Las misceláneas Ahora, pero a que no saben En cuáles son los estados Donde más han quebrado No, no los digas Guerrero, Michoacán Y Oaxaca Además de otros Donde hay mucha inseguridad Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas Nebolón y Coahuila Bueno, pero sabes que De lo que estás diciendo tú Imagínate, estamos hablando De drama Esto es un drama humano No, por supuesto 30 mil tienditas Pero déjeme decirle Lo que significa Que hayan cerrado 30 mil tienditas Que es la nota De mi compañero Eduardo Significa que se perdieron 56 mil empleos Pero además Déjenme decirle Que son más o menos 908 mil tienditas Las que existen En todo el país El 69% Está O sea, el líder Es un jefe de familia Que por lo menos Tiene tres personas Que dependen Económicamente de él Y la utilidad De estas tienditas Es entre 8 y 9 mil 500 pesos Al mes O sea, son familias Que Que viven Cuatro personas Con ese dinero Y sabes que acaban Se van a la informalidad Claro O sea, eran pequeños Contribuyentes Que algo pagaban Ahora se van al tianguis Se van a algún lugar Le van a dar lana Al líder Al policía Al inspector Pero al gobierno Nada Pero te voy a decir una cosa No, al presidente municipal De hecho, ¿sabes qué? Que al principio De esta legislatura Pancho Domínguez Conjunto con otros Senadores Pancho Domínguez Que es senador Del partido Acción Nacional Que es candidato A la gubernatura Ellos hicieron Una propuesta Subieron una iniciativa De ley Para cambiar Este régimen Como quedó Con este gobierno Para que Regresara el régimen De los repecos De los pequeños Contribuyentes Porque los tienen Verdaderamente Asfixiados ¿Sabes por qué quitaron El régimen De pequeños contribuyentes? Porque es tradicional En el SAT Y la Secretaría de Hacienda Que si hay 10 pecadores Vamos a pasar a cuchillo A todos Porque ellos decían Es que hay mucha gente Que no es repeco Y violan la ley Pero ¿Por qué tenemos informales? Porque la economía está mal No Tenemos informales Porque hay clientes informales Ah bueno También También En todo el mundo Hay informales Y en todo el mundo Cada vez hay más informales Porque todos los sistemas económicos Están tronando Están tronando Digo Cada vez hay más computadoras Cada vez hay más robots Cada vez Cada vez se necesita menos gente Pero ojo Cada vez hay más computadoras Cada vez hay más robots Pero aquí en México En el país que vivimos Todos los días La gente no tiene acceso A computadoras La gente no tiene acceso A internet Y como si eres un pequeño Contribuyente Espérame Con una miscelánea ¿Cómo le haces para poder Presentar tu declaración De impuestos? Tienes que ir a comprar Y esto que están diciendo Viene al caso Con mi nota Que se titula Caminito de la escuela No Porque en el sur del país Tres de cada diez menores De quince años No acuden a la escuela O no han terminado La secundaria En tiempo y forma Y si van ¿Y si van qué? Bueno Esto de acuerdo Al estudio Malgasto educativo De la organización Mexicanos Primero La investigación Da cuenta De que en Chiapas Fíjate Estado que tú nombraste Treinta y cinco por ciento De los niños De tres a quince años No tienen la educación Obligatoria Que corresponde a su edad Porque no asisten A ningún plantel Lo mismo fue detectado En Oaxaca Y Michoacán Donde el treinta por ciento De los menores En ese rango de edad Es excluido De su derecho A la educación Por el contrario Nuevo León Es el estado Con menos restago educativo En ese sentido Al igual que Coahuila Y Baja California Sur Pues en esas entidades Federativas Menos del quince por ciento De ese sector De la población Está fuera de las escuelas Fíjate nada más Ahora la verdad La verdad La neta Número uno Los datos de mexicanos Primero siempre son buenos Porque es una gran Organización No gubernamental Una gran organización Pero ahí está Estamos concatenando todo El otro día Demostró que los maestros Que de inglés No saben inglés Sus datos No te acuerdas El desplegado Que sacó No era desplegado El anuncio Donde se decía Cada segundo Todo el dinero Que se está desperdiciando Mira Está demostrado Y esto La OCDE Y varias organizaciones Han demostrado Que la mayor corrupción En muchos países Es el sector educativo Porque es al que más dinero Se le dedica Sí Ahora lo que ocurre En estos estados Es que no hay autoridad Que haga valer la ley Y la pregunta Los maestros son Tan malos Que para qué quieres Que los niños Vayan a la escuela Lo único que les van a estar Educando Es una bola de resentidos sociales ¿A dónde los mandas? ¿A dónde los mandas? No como que los vas a mandar Al cine Pueden aprender más En el cine Que con un maestro De estos Oye Ve a estos maestros De la 22 De la CETE Pero eso es una utopía Estás haciendo lo mismo Que el SAT Y Hacienda Con los retecos ¿Tú crees que no los puedes Llevar? Los puedes mandar al cine Y en el cine Pueden ver películas Educativas muy buenas Tienen que dedicarse Realmente a gobernar Y a vigilar A estos maestros Que hagan correctamente El trabajo No, no puede Estos maestros Están totalmente impreparados No nos hagamos tontos Estos maestros No sirven Pero es que no nada más Y si quisieras mandar Maestros de calidad De otros lugares De la república Estos que controlan Los sindicatos No lo van a permitir No lo permiten Oaxaca es el mejor ejemplo Es que los maestros Están perfectamente Bien capacitados o no Sino que además El sistema de enseñanza Mexicano No sirve No nos hacen O no Como alumnos No te enseñan A pensar en México Te enseñan A repetir todo Como periquito Pero lo tienes Hasta ahorita Un niño Con educación Perdón Con una inteligencia Average ¿No? Promedio Puede cursar la primaria En dos años Lo tienen ahí Para que no esté En su casa En México fácil A ver Hasta el momento De las dos Voy ganando A ver la tuya La mía es Llegó el momento Eso Llegó el momento No el tuyo no fue Tú habías dicho Una sola palabra Llegó el momento Llegó Son tres Llegó el momento Tres Era mi frase tal cual Llegó el momento A ver de qué llegó el momento Llegó el momento De las mujeres Es el momento De las mujeres Y no estoy hablando De Carmelita Salinas No Ni de la mamá de Cauté No Yo sí soy seria Y sean serios compañeros Estamos hablando De que Son dos mujeres Que lanzaron como candidatas Flurinominales Flurinominales Porque van a aportar Grandes ideas Pero bueno Qué miedo Tenemos seis candidatas Tenemos seis candidatas Mujeres A las gubernaturas Se van a disputar Nueve gubernaturas En el próximo mes De junio Y entonces tenemos Seis mujeres Que tienen algunas Bastantes posibilidades Tienes a Beatriz Mojica Del PRD En Guerrero Otra de las mujeres Es Laida Sanzores Por Morena En Campeche Que no tiene ninguna Esa no va a ningún lugar Porque Laida Sanzores En su vida Hay algo de ningún lugar Fue priista Fue perredista Fue petista Ahora es morena Ahora es morena En Campeche Digo Su papá fue presidente Del PRI Gobernador priista En Campeche Es que es versátil Es versátil A veces es pelirroja A veces tiene el pelo verde Tienes a Sonia Mendoza En San Luis Potosí Luego tienes a la Pavlovich A Claudia Allá en el norte En Sonora Otra vez el PRI Se dividió en Sonora Y tienes también A Ivonne Álvarez En Nuevo León Aquí el punto es que Son seis mujeres Que están compitiendo Por una gobernatura Y saben ustedes Cuántas mujeres Han sido gobernadoras A lo largo de la historia De nuestro país 80 Seis Apenas La primera fue Griselda Álvarez Pero fíjate Griselda Álvarez del PRI En Colima En 1979 Esa fue la primera La pregunta es Cuántas realmente Han ganado ser gobernadoras A cuatro Porque las que llegaron Por el PRI en la época De la hegemonía Llegaban porque llegaban No pero espérate Porque tienes Fíjate Tienes a Griselda En el 79 Pero ella ganó Luego tienes a Paredes En Tlaxcala En el 87 A Dulce María Que la tienes En el 88 En Yucatán Pero porque fue Sustituta De Víctor Manzanilla Y renunció Mandando un fax Ah mira que bonito Y le gustaba mucho Salir en la televisión Luego tenemos a Chayo Del PRD Que también Rosa De aquí De Chayito Robles Chayito Robles Mi pecado fue enamorarme Mi pecado fue amar Exacto Entonces ella fue Sustituta de Cuauhtémoc En el 98 Y a media del PRD En Zacatecas E Ivonne Ortega En el 2007 Y también ella ganó Ahora el problema Aquí no es que sean Hombres o mujeres Que sean decentes Que sean éticos Llegó el momento Yo también de las mujeres Llegó el momento De decidir La de 8 La mía Llegó el momento No la mía Perdón la mía Oye yo estoy hablando De 56 mil familias Para empezar afectadas Millones de pesos Que no vayan al país No 56 mil personas Más las familias Yo estoy dando La solución al rezago ¿Cuál solución? No diste ninguna solución Es la educación Por supuesto Ay qué gran descubrimiento Ah bueno Y no de Carmencita Salinas Apestados Hoy que el público decida Carmelita 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 Carmelita